Y ahora tengo que velar mi par de guantes blancos. No puedo quedar ni una sola cena y me dio todo este lugar en tan oscuro que os he herido. Siempre te contaré toda la verdad, mi miedo que no me quedaré con la intimidad del infierno. No me importa el que dirán, yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, siempre vamos a ser figuras de aquel rey, sin hablar de Dios, sin nada que decir, tan solo repetir el mismo movimiento. No me importa el que dirán, yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, y yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, ¿No me transformo en el miedo. No me importa el que dirán, yo soy así, y tú tal cual hoy me transformo en el miedo. Mi historia es así, Es lo que dirán, yo soy así, y tú tal cual tipper Brian. No me importa la intimidad. Hoy cometí mi último atraco y ahora